El cantante Julio Preciado Junto a sus seres queridos en Mazatlán, Sinaloa No cabe duda que Julio es una persona muy fuerte, ya que afortunadamente superó esta delicada situación de salud que le afectó muchísimo en su momento y preocupó a propios y extraños A través de redes sociales circuló una fotografía en la cual se ve sonriento ante la cámara, y es que aunque se percibe su rostro con pocas filas y demacrado, jamás perdió la esperanza de salir adelante y disfrutar las fechas navideñas junto a los que más ama Recordemos que el ex integrante de la banda El Recodo ha sido internado cuatro veces en lo que va del año, o una por problemas respiratorios, otra por una trombosis en una pierna, después por una amenaza de embolia y ahora por neumonía Desde esta redacción le mandamos nuestros mejores deseos y que se restablezca lo más pronto posible